Estamos a 39 años de la noche de los lápices y la mejor forma que entendemos que es de conmemorar a los compañeros es la de justamente retomar sus banderas y hoy por hoy tiene un carácter más que activo este reclamo por la implementación del boleto estudiantil en Bahía Blanca. Claro, concretamente ya está aprobada la ley y falta la adhesión, ¿no? Exactamente, ya fue aprobada en la provincia de Buenos Aires a instancia del proyecto presentado por el Frente de Izquierda y en Bahía Blanca ya han anticipado tanto el gerente de las AP como el funcionario de la municipalidad que no lo iban a implementar por problemas de presupuesto. Nosotros sabemos que la prioridad tendría que ser el derecho de los estudiantes a poder llegar al colegio y de los trabajadores y bueno, y no beneficiar como vienen hace tantos años beneficiando con subsidios a los empresarios del transporte, ¿no? A 39 años el reclamo es el mismo que es el del boleto por lo cual se conmemora la fecha de hoy. En el marco de la juventud, ¿ustedes en qué creen que se ha avanzado o se ha quedado estancada la lucha de la juventud? No, vemos, al contrario, vemos un resurgir muy importante a partir del argentinazo, el 2001, la lucha de Mariano Ferreira, una juventud que lucha con banderas propias, es decir que estamos en presencia de un resurgir, no de una juventud estatizada a partir del Estado, sino una juventud que se organiza de forma independiente del Estado y lucha por sus reivindicaciones, es decir, contra la precarización laboral, por la educación pública y bueno, ha tenido un protagonismo cada vez mayor junto a la lucha docente que este año ha sido, tuvo un carácter muy fuerte. Claro, la idea hoy es juntarse acá, dar la vuelta a la plaza, presentar las firmas. Claro, sí, presentar las firmas para la efectiva implementación del boleto en Bahía y también para que esta implementación no haga que aumente la tarifa a los usuarios comunes, porque el plan es que se subsidie y no que la tarifa la termine pagando el trabajador al boleto estudiantil. ¿La llevan al Consejo Deliberante? Sí, la llevamos al Consejo Deliberante. Igual quería decir algo en relación con lo del movimiento estudiantil, que si bien ha crecido un montón, todavía hace falta muchísimo, somos en Humanidades, que es donde estoy yo, 800 estudiantes y somos pocos los que nos movemos y sería muy bueno que el resto de los estudiantes puedan tomar esta lucha y apropiársela, porque es algo que nos toca a todos esto. ¿Cuántas firmas juntaron hasta el momento? Y hasta ahora llevamos juntadas desde el año pasado más de 5.000 firmas, pasa que el petitorio ha cambiado porque ahora pedimos la implementación del boleto. Tenemos alrededor más de 1.500 firmas juntadas en el lapso de dos semanas, es decir que es una campaña que viene muy vigorosa y necesitamos sumar más gente, como decía recién mi compañera, para que esta lucha llevarla al triunfo.